La industrialización de oleaginosas acumulada al cierre del octavo mes de este año llega a las 2.623.752 toneladas, un crecimiento de 2,7% si se compara con el mismo periodo del 2017. La de la soja en particular llegó hasta las 2.596.606 toneladas, luego de un procesamiento de 343.281 toneladas durante agosto. Con este valor, agosto es el tercer mes consecutivo que cierra con una molienda menor a la del mismo mes del 2017, lo que supone un freno importante en el crecimiento de la molienda de la principal oleaginosa del país, de acuerdo con el informe mensual de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Por su parte, la molienda de otros granos en general ha mejorado en la comparación interanual impulsada por el desempeño de la canola y el tung, que permiten compensar la caída del girasol. La obtención de productos industrializados a partir de la soja también se encuentra creciendo al ritmo de la molienda, con cerca de 2,5 millones de toneladas producidas al cierre del mes de agosto. Al cierre del octavo mes del año, la utilización de la capacidad nominal de industrialización se mantuvo en un 83%, al igual que al cierre del pasado mes de julio. Esto implica una mejoría de 8 puntos porcentuales, desde el 75% que se registraba al cierre de agosto del 2017. Este crecimiento se debe tanto a un aumento del volumen procesado como a una disminución de la capacidad disponible debido a la decisión de Conti Paraguay de dejar de realizar molienda de oleaginosas. Mientras que la molienda aumentó en casi 65.000 toneladas, la capacidad nominal de procesamiento se redujo en 243.000 toneladas en el periodo analizado.